Pero yo sé que voy a salir bien porque el Señor es mi pastor, es mi refugio, el Señor. Cuando me siento, tengo momentos que por supuesto a veces me entra miedo de nuevo, pero digo no, 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 no me va a pasar más nada porque Él me salvó y yo estoy aquí por un propósito porque yo digo que Él me escogió para hacerle conciencia a las mujeres, a todas nuestras amigas, mis familiares, que por favor háganse la mamografía, revísense siempre a tiempo porque aparte de la ayuda del Señor, si no nos ayudamos nosotros mismos a veces también es demasiado tarde y el cáncer es una enfermedad terrible. Gracias a Dios nuevamente, Señor mío, que como todo fue a tiempo, yo no he tenido que pasar por lo que ha pasado a otras pacientes de cáncer, que le han tenido que poner sueros citostálicos, que le han tenido que poner la quimioterapia, la radioterapia, yo no tuve que pasar por nada de eso. Lo único que estoy tomando, lo que mi oncólogo me indicó, fue un tratamiento hormonal, una pastilla que debo tomar durante cinco años y los efectos secundarios que me dan es mínimo comparado con lo que tienen que sufrir todas esas personas cuando les toca esa enfermedad. Y esa enfermedad, como muchas otras, uno vive la vida y piensa que nunca le va a tocar, pero cuando te toca tu puerta, tú piensas, no puede ser, Dios mío. Y una vez más le doy la gracia a mi amiga Daisy, a Guilhera, que siempre estaba a mi lado apoyándome, siempre busca al Señor, busca al Señor. Ella me inscribió en la oración diaria, yo la leo. Y yo soy de Cuba y nací después de, no es política, pero tengo que hacer una referencia, nací después de la Revolución y muchos cubanos saben que en Cuba la religión y tener una creencia religiosa, eso era algo malo. Yo no crecí en ese, en ese, en esa fe, pero siempre vi a mi abuelita, mi abuelita siempre la vi, ella siempre buscaba al Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y yo en el fondo, aunque yo no lo tenía, yo decía, tiene que haber algo, no podemos venir así, estar en el mundo por estar. Y esto ha sido una prueba. Y yo quiero agradecer en esta casa y ante todos ustedes, gracias por recibirme y darle las gracias al Señor por haberme salvado, por haberme renovado y que seguiré en su camino. Amén. 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 Amén.